Tras el estreno de sueños de Akira Kurosawa, uno pensaría que llegaría a la redención para el legendario director japonés. Y pues no pasó. A pesar de que en su corrida en los ochentas con las dos épicas samurai de su película más conceptual, que eran apoyadas por directores de otro lado del mundo que celebraban la influencia e importancia de Kurosawa, para Japón era simplemente películas de un sujeto que para la nación era tan incómodo como una espinilla en el trasero. Y si bien Sueños recibió una recepción irregular, Rapsodia en agosto terminaría por completar la justificación de Japón de que era un director anticuado, irónicamente sin tener nada que hacer porque el repudio de Rapsodia en agosto vendría de parte de la prensa internacional, viendo una película que hablaba sobre las consecuencias de la bomba atómica en una reflexión sobre el dolor y el perdón que, y esto es cierto y no dejo de sorprenderme de lo estúpido que suena, pues para Estados Unidos y Europa resultaba una película que condenaba los actos de los aliados sin llegar a estructurar, o en palabras más agresivas, evadía los actos criminales cometidos por Japón en el conflicto bélico. Le echaban la culpa de por qué no recriminaba sobre la masacre de Nanking cuando no tenía nada que ver. Es muy extraño, fue de estos primeros conflictos de retrospectiva sobre la bomba atómica en donde realmente empezaron a ver que los gringos sí se pasaron. Rapsodia en agosto sería producida por Sochiku y tras el fracaso de Takiei de crítica, el siguiente proyecto de Kurosawa sería rechazado por el estudio, simplemente tomado después por Daiyei, el estudio con el que había presentado Rashomon, que es quizás su contribución cinematográfica más importante dentro de su filmografía, lo cual es siempre raro de leer o de decir dentro de un montón de películas que se encuentran entre las más importantes de la historia del cine. La labor de Daiyei sería la de producción más no distribución, esto ocurriría de finalmente de parte de Toho, quien tras 50 años de peleas por fin, retomaban una película de Kurosawa, por lo menos en esa área, no iban a perder dinero. Madadayo no suele aparecer entre las favoritas de los fanáticos de Kurosawa y normalmente se suele enfocar como carta final lo que realizó en Sueños, esto ciertamente le ha traído una mala fama de ser olvidadiza y una obra inferior al resto de su filmografía de la que tampoco le ayuda a ser una que rara vez se ha editado en formatos caseros, en restauraciones o en ciclos de cine. Lo sé porque también este olvido colectivo daría por consecuencia una idea a nivel personal de ser una película que te podría saltar dentro de su legado pero que orgullosamente, tras una revisita tras varios años, puedo decir que es infaltable porque si bien ofrece una cinturidad considerando que sus anteriores películas eran épicas, Kurosawa temáticamente sigue de pie en su constante discusión existencial. Este tema unifica a los samuráis, a los reyes, a Shakespeare, a vagos y a hombres comunes en su cine, la idea de que el tiempo está contado y de que vamos a hacer con él para mantener nuestro legado, las hay en un sentido poético decadente como en Ran o Trono de Sangre y Los Siete Samuráis, en donde la percepción del paso del tiempo sobre los protagonistas fallidos en un código de honor que nadie más respeta, ceden a las nuevas civilidades como objetos destinados al olvido. Y las hay propositivas como en el caso de Ikiru, Alto y Bajo y Madadayo, películas que hablan sobre el valor de la dignidad humana ante el peso del desarrollo y que el legado del hombre promedio puede pasar por desapercibido en ojos ajenos que no constatan el gran sacrificio que se realiza. Madadayo va por ese rumbo, uno que además para esta escala de la vida de Kurosawa pues resulta imposible no tener una lágrima sobre las mejillas de lo que evidentemente pues encuentra conector frente a su protagonista. Madadayo trata sobre la vida de Hiyaken Uchida, un profesor de lengua alemana en Japón de antes de la segunda guerra mundial previo al conflicto y que se despide de sus alumnos en una clase porque Uchida busca seguir su sueño de escribir. No considera que su labor como maestro pues es algo que deba proseguir. Los planes de Uchida por escribir siguen pero la vida le da golpes a él y a su esposa porque pierden su casa en bombardeos y viven en un espacio bastante pequeñito en medio de los escombros y los libros quemados pero a pesar de eso Uchida recibe el apoyo y cariño de sus alumnos quienes van creciendo con él y en este tiempo le ayudan y festejan más que un cumpleaños. La celebración que hacen se llama Madadayo en donde Uchida le dice a la muerte que aún no está listo. Ese es el significado de Madadayo. No está listo para partir mientras se ponen ebrios. No se necesita ser un genio para entender la asimilación de Uchida con Kurosawa dentro de las percepciones cinematográficas y del cómo renuente a crecer entiende en el maestro un desdoble de identidad a la que además comienza a trazar una evolución de entendimiento de la vida con paralelismo sobre la suya. Uchida comienza a pensar de ser un anciano comportarse como un niño porque rehúsa tener que perder este tinte de inocencia incluso en los momentos más oscuros de su nación y a pesar de presentarse como un hombre sin afinidad en el crecimiento del Japón industrial y civilizado él, su esposa y su casita chiquita son paragones de optimismo. Pero incluso lo que ahora capto siendo un adulto es que su sueño que era escribir pues nunca se realiza como él esperaría. Uchida no termina siendo el gran autor consagrado o novelista número uno de su país pero las reflexiones que va teniendo entre sus amigos siempre apuntan a una mirada proveniente del corazón y naturista. Uchida cuenta chistes con facilidad, tiene observaciones agudas del entorno y en el momento más potente de la película se deprime por un gato callejero que en medio de la tristeza le compone poemas, cartas y le pide perdón. Ha creado belleza textual sin las aproximaciones de fama y éxito que uno pensaría porque Uchida va entendiendo casi al final de la carrera que el crecimiento y poder que siempre tuvo fue en una comunidad que le amaba y apreciaba y pues le salía natural. Todo esto hace de Madadayo una película en extremo sentimental sí pero también una película bastante graciosa de hecho es la más tonta infantil de Kurosawa pero que maneja de manera bastante ágil entre un montón de chistes que van desde respuestas rápidas a gags visuales y a pesar de eso Kurosawa sigue potente en su acercamiento poético de la imagen exprimiendo momentos tan bonitos como el reforzamiento del matrimonio que pasa por temporadas en la casita que representa su mundo que probablemente óptomo por prestado la agonía de los flashbacks imaginarios y el espectro gatuno de Uchida con Nora el gatito y el final que revela el mundo de los sueños frente a una elaboración de un mejor mañana en el horizonte bastante fortiano aplicado en Kurosawa y sus expresionismos de color de acuarelas muy precioso y creo que eso viene también de la bondad ofrecida por Tatsuo Matsumura quien ya había trabajado con Kurosawa en Dersursala la película que hizo en la Unión Soviética y hay algo muy particular en Matsumura porque combina sabiduría infinita con humor en donde Uchida en su momento más pesimista queda revelado con un abanico de emociones que lo terminan poniendo en el suelo llorando tanto de felicidad como de tristeza que creo que no puedo pensar en otros personajes que puedan llevar una balanza de humanidad en su yoriqueo que de verdad te llega al término de la producción de Madadayo para diciembre de 1992 Kurosawa ofreció una fiesta para el cast y crew y algo notorio pasaba entre los involucrados porque Ichiro Honda mejor amigo de Kurosawa y segundo asistente a pesar de ser la figura con mejor salud de los dos parecía tener unos inicios de gripa eso no le importó porque Honda cantó bebió y se sentía tan orgulloso de lo que hicieron con Madadayo que habló con Ryuji y Honda su hijo que vivía en Nueva York diciéndole que la película era genial era de lo mejor que habían hecho la gripa de Honda no mejoró pasados los meses y para febrero de 1993 los dos asistieron a la proyección de El Extraño el último filme de Zackyajit Ray uno de los ídolos y amigos de Kurosawa Honda pues trató de ocultar su tos y dolor de garganta pero no parecía desanimado Kurosawa y Honda hablaron de la película saliendo de la sala y Kurosawa animaba a su amigo a pasar la noche bebiendo en su casa para no cortar la discusión pero Honda no aceptó bajaría del taxi que tomaron en la estación Seijo y esa fue la última vez que los dos hablaron Honda tuvo un caso bastante normal de resfriado con fiebre al parecer pero pasaría una semana entera encamado y sin ganas de comer cuando su familia lo llevó a tomar análisis de sangre y radiografías los resultados terminaron por hacer que su familia lo internara en la clínica de cono en Soshigawa Ishiro Honda de pronto escupía sangre entre sus ataques de tos porque Ishiro Honda tenía cáncer terminal de pulmón sus familiares y amigos nunca le dijeron al hombre de su enfermedad y Honda fallecería el 28 de febrero de 1992 la causa de muerte sería una falla respiratoria por la inflamación Kurosawa no quería hacer un estorbo entre los familiares de su mejor amigo por lo que no visitaría el hospital pero si llegaría a casa de Honda para velarlo todo un día entero y los demás veían a un hombre completamente derrotado y devastado se iba a su último eslabón de familia y de amistad y a pesar de eso Madadayu sería una de las películas más rápidas de filmar de Kurosawa con tal sólo 14 semanas de producción y sus intenciones eran de acuerdo a sus palabras de que hay algo precioso que ha sido olvidado el mundo envidiable de los corazones enternecedores espero que la gente que vea la película salga de la sala de cine con una sonrisa en sus rostros algo que por desgracia no ocurriría como esperaba Madadayu recibía críticas negativas universales que la tachaban de un sentimentalismo soso y fuera de Japón la comunidad que se había erigido a reverencia gracias a sus influencias y como pie de página cada que se habla de Star Wars encontraron una película torpe y limitada en su ambientación y aspiraciones este no era el Kurosawa de samuráis y épicas era un Kurosawa que hablaba sobre un anciano que llora por su gato y eso para un montón de nerds era algo mundano esto no era el Jedi Geki que terminó pues germinando a Luke Skywalker y a los Jedi a los robots del desierto esto era aburrido esto era cine y a pesar de eso Kurosawa intentaría atender esto porque para términos de Madadayu comenzó a desarrollar al lado de Yoshiro Muraki su director de arte unas ideas del género pero que seguían atendiendo los dramas de sus anteriores películas en un cierre potencial de trilogía temática esta película sería el océano está mirando la cual sería la primera película de Kurosawa que además atendía a una necesidad que pues hasta ahora quiso volver a desarrollar que era su primer protagónico femenino en más de 50 años si tomamos a Yuki Yagihara de No añoro mi juventud desgraciadamente las complicaciones dentro del presupuesto de la película pues la hacían imposible sobre todo considerando que Kurosawa apuntaba a una secuencia en donde un burdel se inunda una secuencia tan complicada de filmar como la del templo en llamas de raro Kurosawa guardaría el proyecto para contemplar filmar después de la lluvia un drama sobre un matrimonio en donde el esposo es un samurai aspirando a tener un mejor estilo de vida pero para 1995 el año que pensaba filmarse fue el año clave para la salida de Kurosawa en la industria del cine una mañana de verano Kurosawa sufriría una caída tras bañarse que no le tomó mucha importancia pero conforme su salud comenzaba a complicarse terminaría en un hospital con el diagnóstico de que la caída le ocasionó la ruptura de su espina dorsal Kurosawa pasaría la temporada tratando de recuperarse sin éxito porque quedaría a partir de ese entonces confinado a una silla de ruedas serían tres años en donde Kurosawa abandonaba después de la lluvia para pues heredarlo a Takashiko Izume y ese sería su último movimiento fílmico Kurosawa pasaría los últimos días oyendo música clásica jugando con sus nietos viendo deportes por la televisión ocasionalmente pintando para eventos especiales y compañías como Swatch hizo un reloj que es bellísimo pero de verdad pues tenía una profunda depresión de no poder cumplir pues su aspiración la de fallecer en un set de cine los noventas también se comenzaron a llevar al resto de sus amigos y colaboradores Toshiro Mifune a Kei no Suke Wekutsa y a Hideo Oguni y Kurosawa pues sería el último el 6 de septiembre de 1998 el maestro de maestros el sensei pues sufrió un infarto y pues aquí queda estoy reflexionando mucho sobre la pérdida de Kurosawa y sobre su su idea de no poder haber hecho pues su muerte un evento cinematográfico pero me quedo pensando si en esta cuestión de su legado pues no quedó manchado tienes como referencia a Quentin Tarantino que no quiere hacer más de ocho películas porque piensa que pues tu legado se apaga y pues aquí tienes a Kurosawa con una muestra de poder de nobleza y de belleza en el más puro sentido de la palabra y que hizo 30 películas de las cuales me atrevería a decir que ninguna peca de ser mala eso fue todo no se olviden de checar la cartelera cultural en zona franca aquí están mis redes sociales madada yo es una película que no se encuentra muy fácil pero vamos si uno investiga en internet la encuentra y hasta con subtítulos en español y eso es una película que vamos voy a aparecer como cassette repetido pero bajo las circunstancias personales que he tenido pues no no me es muy difícil no asociarla frente a la idea de la pérdida y también de pues qué hacemos nosotros para dejar un legado de pureza de nobleza y de este traspaso generacional que a pesar de que mucha gente no te conozca va a conocer tu obra incluso eso dice la película aférrate a tu sueño aférrate más que nadie sobre él y construye lo porque esa va a ser tu oficio y ese oficio va a dejar bondades y me parece que es un mensaje que vamos en en la idea de que salió en los 90 pues por supuesto que se presentaba a esta concepción pues cínica pero que pues vamos a veces necesitamos un poco de de pureza en este mundo entonces véanla y sean buenas personas nos vemos